A través de la donación de órganos, los canarios hemos demostrado que a generosos no nos gana nadie. Pero no tenemos ese mismo récord en la donación de sangre. Si somos constantes, estaremos salvando muchas vidas. Una campaña maravillosa porque todo lo que tiene que ver con la vida, con la donación de sangre, con la aportación que podemos hacer por los demás, pues ahí tenemos que estar todos. ¿Cuántas veces les habremos pedido a la ciudadanía desde los servicios informativos que arrimen el hombro, que donar sangre es un acto altruista, pero también es una obligación moral como ciudadano? Dona sangre porque somos vida. Dona sangre, somos vida. Dona sangre, somos vida.